Meditaciones del mes de maría 30 de mayo maría madre de cristo en este penúltimo día del mes de mayo vemos a maría en una de las imágenes que más nos gustan madre de jesús poco nos dicen los evangelios sobre ella pero en lo poco sabemos que ella fue la madre de jesús la mejor madre que un hijo pueda tener si es para proteger a jesús no pone objeción alguna y marcha hacia egipto si es para educar a jesús nazaret será escuela taller y hogar en nazaret maría y jose forjarán y tallarán la personalidad de jesús no le hablaría también del mismo dios si era por dejar que se cumpliera lo designado por dios guardó tal como nos lo cuenta el evangelio y meditó todas las cosas en su corazón sabía que su concepción había sido divina sabía que jesús aún siendo su hijo no era corriente sabía que jesús aún siendo carne de su carne era dios y hombre verdadero maría madre de jesús es para nosotros maestra en la fe ella en las cuestiones de cada día nos habla como madre nos enseña como maestra y nos ilumina para que no perdamos de vista el camino la verdad y la vida de cristo en cierta ocasión un marinero que estaba perdido en alta mar gritó con voz potente maría y no recibía respuesta alguna ante el mar furioso y a punto de sucumbir el marinero siguió gritando maría entonces el eco le respondió jesús y es que maría sin referencia a dios a jesús y al espíritu no sería nada demos gracias a dios porque al finalizar este mes de mayo y en el tiempo de la pascua sabemos que sin maría no hubiera habido belén calvario resurrección ascensión ni pentecostés simbolizando todo ello queremos llevar hasta maría a la cruz de cristo oración si yo me olvido de ti tú no te olvides de mí si me alejo de tu regazo tú no te alejes de mí si me despido y no te rezo no dejes de hablarme maría si te miro y olvido a jesús llévame hasta él si no te miro y sólo miro a él que él me lleve a ti maría haz un hueco en tu corazón y en tu alma para que junto con jesús pueda habitar y crecer en esperanza maría si me enfrío llévame a tu encuentro si me aparto rescátame si dudo hazme reflexivo si tropiezo levántame maría haz que nunca olvide que tu grandeza y tu belleza fue el dejarte moldear por dios amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén más 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 Gracias por ver el video.